Hola a todos, soy Álvaro de MakerGard y en este tutorial de hoy vamos a enseñar cómo cablear una Mantel Max XL para dejar los cables lo más recogidos posibles. Para empezar lo que debemos hacer es instalar la cama caliente. Lo primero que tendremos que hacer será fijar el cable de la cama caliente de la estructura, yo en este caso he usado un cancho de cinta aislante, podéis usar una abrida también por ejemplo, pero bueno, un cancho de cinta aislante es más que suficiente. Y para fijarnos en su lugar lo que tendremos que comprobar es que el cable nos llegue correctamente tanto adelante como atrás, en este caso el cable llega perfectamente atrás y llega perfectamente adelante, o sea que lo fijamos en esa posición. Antes de continuar con la cama caliente instalaremos en su sitio los cables del enchufe de corriente y la cama caliente. Con esto ya listo procederemos a colocar el relé en su sitio, para ello usaremos un tornillo de métrica 4x8, el cual introduciremos con el agujero que tiene el relé y lo enroscaremos en ese agujero de la fuente. Como aclaración, el relé ya viene montado, con los dos cables azules colocados, el terminal de abajo sería el cable por el que entra la corriente de la fuente hacia el relé y el terminal de arriba sería el que lleva la corriente del relé a la cama caliente. Ahora tendremos que instalar estos dos cables, pero antes de esto lo que haremos será meter unas brides en la fuente para llevar los cables mejor organizados. Entonces lo que haremos para fijar los cables en la fuente de alimentación será coger una brida, la doblaremos así y ahora este extremo lo volveremos a doblar más o menos a la mitad, no hace falta tampoco que sea exactamente a la mitad. Lo volveremos a doblar más o menos de forma que la brida nos quede así. Haremos dos como estas y una vez tengamos las dos bridas listas lo que haremos será colarlas por la segunda ranura y con el piquito lo traeremos hacia la primera de forma que nos quede así, ancha ante las dos ranuras. Importante, antes de cerrar la brida, coger los dos cables del relé y meterlos por dentro de la brida y ahora la cerraremos un poquito sin llegar a cerrarla de todo, simplemente apretarlo un poco para que no se nos afloje la brida. Listo y antes de continuar cogeremos el cable que tienen los otros dos terminales del relé y los meteremos por dentro de las dos bridas. Una vez ya con las bridas colocadas lo que haremos será colocar los otros dos terminales, para ello lo que haremos será conectar el rojo en la parte inferior y en la parte superior. Ahora ya con todos los cables conectados procederemos a apretar las bridas para dejar los cables lo más ajustados posible. Vale, echaremos esta brida lo más allá posible y esta lo mismo. Ahora ya con los cables tal como queremos simplemente apretaremos las bridas. Podemos añadir otra brida aquí si queremos para llevar todo esto también un poquitín más organizado. También añadiremos espiral recoge cable en la parte inferior de este teslot y en la parte superior para llevar tanto los cables que conectan las ramps a la fuente de alimentación como los cables del termistor, el relé y el cable del endestop del eje y que posteriormente también pasará por ahí. Pues para esto colocaremos encima la espiral estirándolo un poquitín porque una vez que la metamos en el carril va a expandir un poquito y con la tenacilla o con una tijera cortamos y lo introducimos el cable por dentro. Vamos a ponerle vueltas así y ahora simplemente lo empujaremos dentro del carril. Y lo mismo para el de arriba. Para conectar la ramps a la fuente de alimentación utilizaremos estos dos cables que vienen directamente de la ramps. La fuente de alimentación como podéis ver trae tres tomas que son para línea, neutro y toma tierra. Después trae tres negativos y tres positivos. El azul se corresponde al positivo y el marrón al negativo con lo cual conectaremos cada uno en su sitio. Es importante conectar el positivo en el positivo y el negativo en el negativo. Si tenéis que comprobarlo en la ramps, comprobarlo bien descrito cual es positivo y cual es negativo porque si lo conectáis al revés os podéis quemar la placa electrónica. Entonces cuidado con eso. Esta es la ramps, la placa electrónica que nosotros usamos para conectar todos los componentes de la impresora. La propia placa viene serigrafiada indicándonos un poco por donde debemos conectar cada cosa. Aquí arriba serían los intrusores, pone E0 y E1 en referencia a intrusor 0 y intrusor 1. Aquí viene una X. Si se puede apreciar, aquí hay una X, que sería para el motor del eje X. Aquí se conectaría donde pone 2A, 2B, 1A, 1B. Este es lo mismo para el eje Y y el eje Z. Aquí tendríamos los termistores que pone T0, T1 y T2. En el caso de tener una impresora con un extrusor, el T0 correspondería al termistor del extrusor y el T1 al termistor de la cama. En caso de tener una máquina con 2 extrusores, eso permanecería exactamente igual. T0, extrusor 1. T1, cama. Y T2, extrusor 2. Después aquí conectaríamos los endestops. En el firmware de la máquina nosotros podemos indicarle un X máximo y un X mínimo. Entonces por eso hay todas estas líneas de pines. Porque es un X mínimo, X máximo, Y mínimo, Y máximo, Z mínimo, Z máximo. De forma que aquí nosotros tendríamos que conectar en los mínimos, que es lo que nosotros usamos. Entonces sería la primera columna, la tercera y la quinta, X, Y, Z. Después también tenemos estas entradas de 10, de 9 y de 8. Que sería el de 8 para la cama caliente. Tenemos que tener cuidado con la cama caliente porque tiene polaridad. Ya veis que pone un más aquí. Y el de 9 y el de 10 serían para los cartuchos de los fusores. El de 9 para el extrusor 2 y el de 10 para el extrusor 1. Después también tendríamos que colocar aquí en estos dos pines, en esta columna que tiene 3, en los dos superiores tendríamos que colocar un jumper, que ya vendría colocado. Y después aquí tenemos los servos. Donde en la primera columna, justo del lado del botón, ahí tenéis un botón de reset, pues justo del lado de este botón, en la primera columna, en esta de aquí, que estoy señalando con el dedo, habría que conectar nuestro servo. Y por último, la LCD, que se conectaría en estos 8 pines de aquí y en toda esta tira de aquí, de la siguiente forma. ¿Vale? Y con eso ya estaría todo listo. Es lo que nosotros llamamos un driver de potencia. Y es lo que ayuda a nuestros motores a moverse. En nuestro kit ya tenemos los drivers de potencia instalados. De modo que aquí habría uno y habría dos más aquí. Y uno o dos en función de la impresora que tengáis. Si tenéis un doble extrusor, pues aquí habría dos. Y si tenéis un extrusor simple, solo habría uno, ¿vale? Este tornillito que se puede ver aquí, que se puede ver aquí en el driver de potencia, es precisamente un potenciómetro. Esto nos ayuda a regular la corriente que llega a nuestro driver. En alguna ocasión, pues, la corriente que le llega al driver no es suficiente para las aceleraciones y desaceleraciones que tiene la máquina. Entonces necesitamos aumentar un poquito la potencia para que nuestro eje funcione correctamente. Y es importante también. En este driver, por debajo, hay unas letras escritas. ¿Veis eso que pone Direction? Vale. Pues aquí, en la placa, ese Direction también está serigrafiado. Es importante que cuando conectemos un driver nos fijemos dónde está ese Direction en el driver y dónde está la placa, ¿vale? Para asegurarnos de que lo estamos conectando bien y que no vayamos a quemar nada. Por ejemplo, en la bahía del G.I. se ve mejor. Aquí, justo en esta esquina, podréis ver que está escrito DIR. Vale, no sé si se apreciará ahí. Pero ahí pone DIR. Aquí, en esta esquinita de aquí, abajo. DIR, ¿lo veis? Pues el Direction del driver de potencia tiene que ir donde está el Direction de la placa. Y con eso nos aseguramos de que esté correctamente conectado. Importante, si metemos aquí tres drivers, no nos tiene que sobrar pines del driver por fuera ni por delante ni por detrás. Es decir, no conectéis el driver así, ¿vale? Porque esto lo único que hará es chamuscaros el driver y probablemente las placas electrónicas, ¿vale? Entonces, es importante que os fijéis que está correctamente conectado. Es decir, por ejemplo, el del eje Z tendría que quedar así y no tendría que sobresalir ningún pin por ahí atrás. Y lo mismo con el del eje X y con los de los intrusores. Entonces, bueno, una vez que hemos visto la explicación de la placa electrónica, lo que tendremos que hacer es coger, por ejemplo, los cables del relé que venían del relé y ver exactamente cuál es la longitud que nos hace falta de cable. Pues en este caso tenemos que enchufarlo en el D8, llevamos el cable más o menos y cortamos siempre, pues, un pelín más. Pues por aquí no sería suficiente. Cortamos el sobrante y simplemente ahora pelaremos estos cables y los conectaremos en su respectivo lugar. En concreto, aquí en la cama caliente, tendremos que meter a mayores un diodo. Entonces, recordad que en este caso el relé tenía polaridad. Este pin de aquí será el positivo, con lo cual conectaremos el cable rojo en este terminal y el negro en este otro terminal. Lo siguiente que haremos será introducir unas bridas, igual que hicimos antes en la fuente de alimentación, aquí, para pasar todos los cables de una manera mucho más ordenada. Con el termistor ya listo, procederemos a instalarlo. Recordad que este es el termistor de la cama y como os dije anteriormente, los pines que les corresponden al termistor de la cama de esta tira de 6 de aquí son los dos del centro. Entonces, lo conectamos. No tiene polaridad, así queda igual que lo conectemos así o girado 180 grados. Nos va a hacer la lectura de la misma forma. Para colocarlos en desktops lo haremos de la siguiente manera. Tenemos estas dos piezas. Una que tiene el diámetro central de 8 y otra que lo tiene de 10. La de 10 será la que usemos en el eje X. Irá entre el soporte del motor y el carro del extrusor. Y la de 10 irá aquí. Antes de empezar con los endestops, comentar que el kit de cables que viene en el kit trae unos cables que son muy largos. La idea de esto que es que nosotros coloquemos los cables y después los cortemos a la medida para tener la menor cantidad de cables posibles. Para acabar con el eje Y cogeremos la espiral, mediremos aproximadamente lo que nos hace falta. Después si tenemos que cortar un poco, pues cortamos un poco hasta aquí, hasta el final de esta varilla, más o menos. Ahora cogeremos el endestop, lo colocaremos en su sitio que es aproximadamente por aquí. Cogeremos el cable, siempre dejando un poquitín de más. No hace falta que lo apretemos demasiado, pues después tendremos que ajustarlo bien. Lo dicho, negro debajo del botón y rojo en el centro. Ahí está. Para conectar los cables al endestop, yo en este caso voy a usar estos terminales. Podéis directamente soldar los cables al endestop. ¿Y cómo los conectaríamos? Pues muy sencillo. Aquí tenemos la palanquita y esta palanquita tiene un botón. Ahí lo veis. En este caso es de color rojo. También hay endestops que tienen el botón de color negro. Vale, es igual. Los dos funcionan de la misma forma. Lo único que tendrías que hacer es conectar el cable negro justo debajo del botón, que sería este de aquí, este terminal de aquí, y el cable rojo en el medio. Eso lo que hará es que el endestop funcionará de la siguiente forma. Yo tendré el endestop instalado, entonces, normalmente, lo que detectará es que el endestop está abierto y cuando el carro venga y toque el endestop enviará una señal a la placa electrónica diciéndole que el carro ha tocado en el final de carrera y que no se puede desplazar más para atrás. Y ahora fijaremos el endestop en su sitio. Para ver cuál es la posición adecuada para el endestop lo único que tenemos que hacer es traer la cama hacia atrás y esta distancia de aquí tiene que ser mínima. Empujaremos el endestop poco a poco hacia atrás. Vale. Ahí. Una vez listo el cable del eje y lo introduciremos entre la placa del eje y donde está el motor enganchado y el teslot de abajo y simplemente lo sacaremos entre el soporte de la electrónica y la placa en el huequecillo ese que nos queda. Lo sacaremos por aquí y lo conectaremos al driver del centro. Y hasta aquí este primer capítulo en el que hemos cableado el endestop del eje y el motor del eje y hemos hecho todas las conexiones de corriente del enchufe hemos cableado la cama caliente colocando el relé en su posición y hemos cableado el cable de corriente que conecta la RAM a la fuente de alimentación para poder alimentar todos los drivers y hemos colocado el termistor de la cama y el endestop del eje Y en el siguiente capítulo cablearemos el endestop del eje X el motor y los dos motores del eje Z